La Reina Roja de las inteligencias emocionales, de las siete inteligencias de Howard Gardner. Hablando de inteligencia emocional, también el SEC Atlántico, un colegio en Galicia que incorpora elementos tecnológicos y elementos de inteligencia emocional. Y finalmente, otro caso, una escuela pública, el Colegio Joan Pellegrí, en el que los profesores, un profesor en concreto, está vinculando los intereses de los estudiantes en las redes, en Instagram, todo aquello que mueve la adolescencia con cuestiones curriculares. Es un centro que ha apostado desde el principio por las nuevas tecnologías, tiene un departamento de informática muy potente. Bueno, yo creo que lo disruptivo de mi manera de trabajar es que traslado todos los intereses de mis alumnos, todo su mundo, toda su realidad, a mis clases. Y, por tanto, aprendemos con las series de televisión que consumen, aprendemos también con las redes sociales que forman parte de su día a día, con Instagram, también con los vídeos de YouTube, convirtiéndoles en algún caso incluso en un YouTuber para trabajar aspectos de lengua o de literatura. Los videojuegos también están muy presentes porque también forman parte de su día a día y también podemos aprender no solamente literatura, sino también podemos reflexionar sobre el tipo de sociedad que tenemos. Yo creo, sinceramente, que les estamos lanzando dos mensajes muy importantes. El primero es que respetamos aquello que les gusta, que no juzgamos aquello que forma parte de su día a día, de su fuente de entretenimiento incluso. Y el segundo mensaje es que se puede aprender con todo. Pero yo creo que poco a poco deberíamos ir abriendo un poquito fronteras para que el móvil esté presente y que se pueda trabajar con él, pero sobre todo no solamente como herramienta, sino que reflexionemos también sobre el uso que hacemos y cómo nos mostramos como personas, cómo son nuestras relaciones sociales también a través de los teléfonos móviles. Aunque yo tenga una programación fija y una programación establecida, intento variarlo, intento que haya una mezcla. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, la educación transmedia, cuando se mezclan diferentes lenguajes. En ese sentido, yo creo que todo es mucho más fluido, todo es mucho más auténtico, más sincero. Y también compruebo que es bastante motivador, porque ves que todo está relacionado con todo. Es un momento muy importante para trabajar el lenguaje periodístico desde un punto de vista también crítico y analizar si realmente aquello que nos está llegando se basa a partir de una realidad, a partir de una noticia cierta, o hay mucho de manipulación, mucha de noticia falsa y engañosa. Se percibe esta brecha social, esta brecha digital. También está en nuestro papel, en nuestras manos como docentes, intentar suplir estas diferencias con propuestas de actividades que son muy de trabajo en equipo, muy de cooperación entre ellos. Yo creo que en este confinamiento nos está poniendo a prueba a todos, porque quizá mucha gente se ha dado cuenta que esa manera de evaluar, pues quizá si no funciona ahora, tampoco está funcionando durante el resto del año. Creo que esta situación nos va a llevar a una reflexión a todos, a que haya muchos cambios en el sistema educativo, en la manera de evaluar y en la manera también de plantear la educación, que sea más vivencial, más de una experiencia, no tanto de transmisor de conocimiento, sino de crecer como persona, de conocerse a sí mismo. Soy un gran defensor del claustro virtual. Aprendemos muchísimo entre todos. Siempre hay alguien que te da un feedback. Cuando hablamos de claustro virtual nos referimos a personas que comparten sus materiales libremente, sin ningún tipo de intención de lucrarse, sino compartir para que aprendamos todos juntos. El hecho de pertenecer a la institución SEC hace que el proyecto sea muy común a los nueve centros que tenemos ahí en España, tres en el extranjero, en Irlanda, en Francia y en Catar. La idea básica es que el alumno, después de pasar por el sistema educativo, salga con unos valores y una formación, con un marcado componente internacional y con un marcado componente humanista y tecnológico. Porque, de alguna forma, hoy en día necesitamos que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades y competencias que les permitan enfrentarse ya no solamente al mercado laboral, que parece que es la cosa, sino al mundo en general. Nosotros preferimos llamarla la STAC, que es tecnología para el aprendizaje o del aprendizaje y la comunicación, porque es lo básico en el mundo en el que se mueven nuestros alumnos. Entonces, desde bien pequeñitos, desde que entran en el colegio, incluso en la escuela infantil, tenemos implementado todo un sistema progresivo de uso de la tecnología. Y una de las cosas fundamentales es aceptar que la tecnología forma parte de nuestras vidas. Y si la tecnología está en nuestro día a día, tiene que estar en la educación. Los alumnos tienen que entender y tienen que aprender a entender que la tecnología, además de ser una herramienta lúdica, una herramienta de comunicación, una herramienta para lo que es el trato social. Y en Galicia existe una normativa que dice que la competencia escolar, que el móvil está prohibido en las aulas, excepto bajo responsabilidad del director para un proyecto determinado y controlado por un profesor. Entonces, nosotros utilizamos esa ventana que se nos abre, de forma que para los alumnos de secundaria en adelante les damos la posibilidad de utilizar el móvil en ciertas circunstancias. Intentamos que la robótica esté presente en todos los niveles. Pero lo que nos interesa es que esas herramientas les sirvan para resolver problemas dentro de distintas áreas de conocimiento que puedan tener, es decir, que puedan aplicar la robótica en lengua o que puedan aplicar la robótica, por supuesto, en matemáticas o que puedan aplicar la robótica en educación física. Entonces, la tecnología como herramienta de aprendizaje, aparte de lo que son dispositivos y demás. Desde los años 90 llevamos todo un proceso de transformación, de innovación. Descubrimos cuatro grandes transformaciones que un centro educativo debía llevar a cabo. El currículum, la evaluación y la metodología, cuál es el rol de verdad del alumno, el rol de verdad del profesor. Esto después te lleva a tener en cuenta una tercera transformación que es la organización de un centro. Y evidentemente esto después se empieza a hacer visible en los espacios arquitectónicos. Pero no solo esto, en los espacios tanto culturales como digitales, el profesor tiene que dejar de ser solo él el dueño del espacio-aula y tiene que empezar a colaborar. Yo sigo siendo su acompañante en el proceso de aprendizaje y a lo mejor ahora, más que dispensador de currículum, soy profesor coach, profesor acompañante, donde me conecto contigo al principio de la mañana y decidimos, vale, a ver, ¿hoy cómo te vas a organizar? Y además te ayudo a que pienses en competencias que quizás hasta ahora en lo presencial no habías necesitado tanto. Las TIC forman parte ya desde nuestro proyecto educativo de hace mucho tiempo. Desde bien pequeños ya empiezan a desarrollarse con la disponibilidad de distintos equipos informáticos en el aula. Los más pequeños, por ejemplo, pueden llegar a interactuar con pantallas multitáctiles, iPad, a medida que van creciendo, aprenden a utilizar más bien herramientas de planificación de tareas, trabajos en la nube, utilización de victorios de vídeo, de audio, etcétera, etcétera. El móvil en las aulas, concretamente, sí y no. Mayoritariamente es no, porque es una fuente de distracción enorme para todo el tema educativo, pero sí que es verdad que está muy relacionado hoy en día con la productividad que pueden tener los alumnos a la hora de poder realizar sus tareas, pero en horario lectivo puede ser que no. También a los papás hay que sumarlos a este proyecto digital. Ven, fórmate y descubre cuáles son esas plataformas, esos recursos digitales que vamos a usar con tu hijo o con tu hija, más que nada para que no te quedes al margen. En estas semanas que llevamos de confinamiento todavía hemos descubierto mucho más, que es menos enseñanza y más aprendizaje. Menos enseñanza quiere decir que el proceso no dependa del profesor. Y más aprendizaje quiere decir que el alumno sea dueño de su proceso de aprendizaje y de su evolución. La evaluación como lo digital también nos puede ayudar a establecer ese concepto. Nos permite hacer la evaluación en el sentido auténtico, que es de acompañamiento del alumno. Nosotros hace más de 20 años ya apostamos por el uso metodológico de las TIC. Trabajamos con más de 800 alumnos de clase social media y baja y nosotros apostamos por todo lo que implica el formato digital. Es el formato digital que ahora mismo es la salvación de la educación en momentos como los que estamos viviendo. ¿Cómo se hace para que no haya brecha digital? Es muy fácil. Es cuestión de hacer números. Cualquier familia se convence fácilmente cuando tú le dices que el paquete de materiales y libros digitales de todo un año vale 60 euros y no 500 euros si fuera en papel y que un ordenador portátil que pueden comprar donde quieran pero que nosotros tenemos una tienda de referencia de la cual no recibimos ninguna comisión pues vale 300 euros un portátil que dura cuatro años y lo tratas bien. Yo creo que detrás de la brecha digital de la que hablamos hay una brecha social y una brecha económica que es la que está en el fondo de la brecha digital. En las aulas, el teléfono móvil es una herramienta que tiene que entrar y que se ha de utilizarla. Y hay muchísimas posibilidades de usarla. Es una tecnología emergente con un gran futuro pero que tenemos todos que están inmersos en un proceso educativo y no solo para usarlo a nivel educativo sino para usarlo como quieras pero para saber cómo usarlo y con qué finalidad usarlo. A nivel general, creo que la apuesta de todo el profesorado de todas partes para salir de la situación con los recursos que tienen y con el formato digital que para mí es muy positiva. Pues lo que estamos haciendo es intentar seguir el curso entonces para ello tenemos un equipo de coordinación de las actividades que el profesorado pone que no solo son actividades sino que es aportar contenidos resolver dudas, o sea, canales de resolver dudas y también control de lo que el alumnado presenta y devuelve de sus actividades a través de tipos de plataformas como puede ser Google Classroom utilización dentro del paquete Google Classroom el Meet para videoconferencias mucho correo electrónico redes de WhatsApp si son menores de 14 años, ninguna porque hay que respetar la legalidad y también, por otro lado la parte que a mí me toca pues es responder a todos los correos electrónicos de las familias.